Bienvenidos a un nuevo vídeo de Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos y en esta ocasión vengo a hablaros de una cámara IP. Hace ya tiempo que probé la SimCam versión 1, una cámara con procesador Intel muy interesante, muy independiente, de la cual hoy hice y revivo aquí en el canal. Y ahora que ha salido la nueva cámara SimCam 1S, que aunque es muy parecida al modelo anterior en lo que a físico se refiere, pero con mejoras hardware muy importantes, no me he podido resistir a traerla aquí al canal. Así que nada, si queréis saber cómo es esta nueva cámara de SimCam, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto qué es lo que nos vamos a encontrar al abrir el paquete de esta SimCam 1S, como siempre, vamos a hablar de las principales especificaciones técnicas de esta chuche tecnológica. Al igual que ocurría con el modelo anterior, el emparejamiento con el móvil, cosa que es vital, es muy sencillo. Simplemente se trata de poner la cámara frente a nuestro móvil, escaneando un código QR que nos va a aparecer en la aplicación SimCam, una aplicación totalmente gratuita para iOS y para Android, y automáticamente quedará vinculada a dicha aplicación. La aplicación de SimCam es muy fácil de utilizar, con una interfaz de usuario muy minimalista, muy agradable, y que presenta, eso sí, las opciones básicas para su correcto funcionamiento y operación. Nada más entrar, vemos lo que es la cámara, es decir, el modo en tiempo real, simplemente tendríamos que pulsar el play y automáticamente ya tendríamos visión de lo que está captando la cámara en ese instante. Luego debajo tendríamos una serie de ajustes, como por ejemplo un modo privado, en el cual la cámara deja de captar la señal, por si en un momento dado queremos que no esté, digamos, operativa, sin tener que estar apagada de la corriente. Luego también tendríamos un botón para activar la detección de personas, del cual os hablaré más adelante. Luego también tendríamos un botón muy interesante que permite activar y desactivar el modo LAN. ¿Qué es eso del modo LAN? Pues que en ese caso la cámara solamente funcionaría cuando el teléfono móvil y dicha cámara están conectadas a la misma red. Esto es muy útil, por ejemplo, si nos quitan el teléfono móvil cuando estamos fuera, al no estar en la misma red, si accediesen a esta aplicación no podrían ver nada, es decir, aparecería una pantalla en negro, y con esto ganamos mucha seguridad y mucha privacidad en caso de, por ejemplo, un robo. Luego también tendríamos un botón de setting o ajustes, a través del cual podríamos cambiar el nombre de la cámara, podríamos establecer incluso la luminosidad, el contraste, la saturación, silenciar el micrófono, es decir, un montón de ajustes, digamos, de lo que es la propia cámara en sí. Podemos incluso seleccionar el formato de codificación de vídeo, H.265 o H.264. Podríamos programar las horas en las que queremos que funcione la cámara, ver información de la cámara, que es muy útil, ahí podríamos ver la dirección IP que se le ha asignado o incluso la ruta RTSP, que veremos más adelante, muy útil también para un servidor NAS. Podríamos establecer la duración de las alertas de vídeo, la detección inteligente, por ejemplo, de personas, de mascotas, de vehículos, incluso establecer la zona de detección, es decir, muy, muy completita en lo que a inteligencia artificial se refiere. También tendríamos el reconocimiento de caras de personas, cosa que es súper útil, funciona mucho mejor que el modelo anterior, es decir, si nosotros estamos en casa varias personas, podemos memorizar en todo momento las caras de dichas personas y la cámara cuando detectase a esas personas automáticamente nos podría mandar una notificación al teléfono móvil. Por ejemplo, esto se me ocurre que es muy bueno cuando tenemos hijos, pues en un momento dado queremos saber cuándo nuestro hijo llega a casa y en el momento en el que esto ocurra, como digo, notificación al teléfono móvil indicándonos tal cosa. Luego también podríamos ver el historial de grabaciones de la cámara, podríamos actualizar el firmware o incluso conectar, como digo, a un servidor NAS para almacenar las grabaciones ahí, etc. Si volvemos a la pantalla principal, vemos un botón de alertas en la parte inferior que también nos va a mostrar las detenciones de personas y objetos, etc. que ha realizado a lo largo del tiempo. Un botón Library que nos permite ver las grabaciones y fotos que hemos tomado con la cámara. Y luego también un botón Setting que nos va a permitir personalizar lo que es nuestra propia cuenta de usuario en SimCam. Como veis, una aplicación muy rica en opciones y como os digo, no le falta detalle, aunque sea una aplicación muy sencilla de usar. Además de lo que es la detección de personas, objetos o coches, incluso para colocarla en un garaje y en todo momento tener un control de lo que circula en dicho garaje, ha mejorado mucho el tema de seguimiento 360. Es decir, esta cámara es capaz de en un momento dado, si está vigilando nuestra casa y por ejemplo alguien entra por la ventana o por la puerta, seguir el movimiento en 360 grados de esa persona por nuestra casa y así tener un mayor nivel de detalle de grabación para poder ver la cara y poder identificar, caso que por ejemplo sea un ladrón. Para todo esto han metido un hardware muy potente con un procesador de 10 nanómetros. Fijaos que este procesador sería capaz de analizar hasta 100 frames por segundo, de forma que cuando entre una persona a la estancia, prácticamente es inmediato cómo detecta la cara y cómo identifica a esa persona. Es una de las cosas que más me ha gustado, tanto en el modelo anterior como en este, que como digo, ha mejorado muchísimo, mucho más rápido. Luego además el streaming de vídeos de la cámara al teléfono móvil va cifrado con un cifrado AES de 256 bits, con lo cual nos da total privacidad, caso que esa señal de vídeo fuera, digamos, interceptada por un tercero malicioso. Además, otra cosa que me gusta mucho es que SimCAN no envía imágenes a servidores de terceros, es decir, nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos todo, bien a través de una tarjeta microSD de hasta 128 GB que podemos colocar en el interior de la cámara, la cual viene muy bien protegida por una tapita, eso me gusta mucho. También podremos utilizar nuestro servidor NAS, como en mi caso, para almacenar las imágenes. Muy buena calidad de imagen, grabación Full HD 1080, se ve perfecta tanto de día como de noche, gracias a estos infrarrojos que nos proporcionan visión nocturna muy muy nítida. Además, un muy buen detalle es que nos incluyen una tarjeta microSD de 16 GB, eso sí, para empezar estaría muy bien. Luego ya sí queremos ampliar la capacidad, pero bueno, sacarla de la caja y poderla utilizar grabando nuestras imágenes, es una gozada. Lo que os comentaba anteriormente del servidor NAS es que podríamos, digamos, poner la ruta a una carpeta compartida hacia nuestro servidor NAS de forma que la imagen y el vídeo quedara grabada directamente ahí, con lo cual esto va a ampliar muchísimo la capacidad de vídeo. Con respecto al espacio, siempre va a ocupar el máximo espacio disponible y va a tener una grabación 24-7, es decir, va a estar grabando todo el día y cuando se vaya llenando el espacio va a ir borrando de forma automática las grabaciones más antiguas, con lo cual ya en función del tamaño que tengamos de almacenamiento, bien en NAS o bien en tarjeta microSD, pues vamos a tener un histórico de grabación mayor o menor. Además, una de las cosas muy chulas es que soporta de forma nativa el protocolo RTSP, protocolo de transmisión en streaming en tiempo real y esto nos permite, por ejemplo, añadirla directamente a un servidor NAS de QNAP, en mi caso, y poder utilizar la aplicación QVR Pro que nos da QNAP para poder ahí almacenar grabaciones y dar una funcionalidad infinita a esta cámara, mucha más de la que de por sí nos da esta aplicación, porque además este servidor NAS nos daría ya una estación de videovigilancia por completo, en la cual podríamos incluso combinar varias unidades de SIM CAM 1S distribuidas por nuestra casa o nuestra oficina y en todo momento tener un control muy exhaustivo, muy privado de la situación en dicha estancia. Y ya por último, para terminar de mostraros su funcionalidad, comentaros un par de apuntes interesantes. El primero es que incorpora el geofencing, es decir, es capaz de detectar nuestra cara cuando llegamos a casa y desactivar la alerta, que por cierto, esta cámara tiene integrado un altavoz bastante potente, con lo cual el enemigo de los ajenos que entra a casa se va a llevar un susto seguro. Y luego, otra cosa muy chula, es que podemos compartir esta cámara desde la aplicación con otros familiares, de forma que también a través de sus aplicaciones sean capaces de controlar la misma, con lo cual varias personas de nuestra familia podrían controlar la misma cámara y esto se me ocurre, por ejemplo, que podría ser muy útil al utilizarla como vigila bebé, ya que cada miembro de la pareja se podría instalar la aplicación en su teléfono móvil y tener un control del bebé indistintamente del que se encuentre en casa. Bueno, como siempre, para terminar, os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado de esta cámara SIM CAM 1S. Me gusta mucho que sea una cámara local, es decir, que el procesado de imagen, la inteligencia artificial y todo lo haga la propia cámara y no dependamos de ningún servidor de terceros, ya que vamos a ganar mucho más control y además vamos a ganar mucha más privacidad y seguridad. Que se integre con un servidor NAS y podamos utilizarla para crear un sistema de grabación 24-7 es algo que también me ha gustado mucho y que de hecho ya he puesto en práctica aquí en casa. Nos va a dar mucha más funcionalidad y un almacenamiento de grabaciones ilimitado y además se puede utilizar pues prácticamente con la mayoría de servidores NAS, en mi caso de QNAP. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es que la imagen se ve en tiempo real, es decir, no pasa como en otros modelos que entra a la habitación y tarda un segundo, unas milésimas de segundo en reaccionar. Aquí la reacción es inmediata. Bien, es verdad que también dependerá mucho de la Wi-Fi o la calidad de la señal que tengamos en casa para que esto funcione perfecto. Yo en casa tengo una red OrbiMesh de la cual ya o hice review en su día y desde entonces ni domótica ni cámaras me han dado ningún problema. Muy recomendable. Bien, y solo he detectado una cosa negativa que no me ha gustado y es que no es capaz de moverse en el eje Y, es decir, solamente se mueve en el eje X en plano horizontal y me hubiera gustado también que se hubiera movido de forma automática en el eje vertical. Bien, es verdad que se puede ajustar de forma manual, pero lo suyo es que hubiera sido de forma automática, es decir, con un motor. La pregunta del millón, ¿la recomiendas o no la recomiendas? La recomiendo 100%. Como digo, de las cámaras IP que he probado últimamente aquí en el canal, digamos que esta es la que se lleva la palma. Es la mejor de todas, la que más me ha gustado y además la podemos encontrar ahora mismo por un precio que oscila entre 115-120 euros. Puesta en casita, os voy a dejar el enlace de compra en las notas del vídeo. Y nada más, hasta aquí mi review de esta cámara SIM CAM 1S. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y suscribiros al canal porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayendo contenido para vosotros. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!